Se dice que no hay nada más fuerte que la voluntad de una mujer determinada a lograr algo, en especial si el objetivo de dicha mujer es que el día de su boda sea sin lugar a dudas el día más especial no solo de su vida, sino de la de todos los familiares y amigos que sean invitados a la hermosa celebración. Tal fue el caso de Sophie Seboy, de Marston Green en Birmingham, quien es una tremenda fanática del cantante Craig David y deseaba fervientemente que éste se presentara en su boda con su prometido Richard Mkausland. Por lo que tras proponerse dicha meta, decidió dedicar su tiempo libre a enviarle mensajes y publicaciones vía Twitter al cantante todos los días durante un año entero para así captar su atención y lograr que el artista accediera a presentarse en su boda. ¿Creen que si le duiteo a arroba Craig David cada día en los siguientes 480 días se presentará a mi boda? Día 2 de la campaña esta es una oportunidad de una sola vez en la vida. Un año pasó y hace unas semanas el cantante anunció sus planes de complacer a la que verdaderamente parece ser su mayor admiradora asistiendo a su casamiento este próximo 27 de octubre. Como es de esperar esta noticia ha dejado atónitos no solo a los invitados de la boda, sino también a todo el mundo del espectáculo. Sin embargo, estamos seguros de que la futura novia nunca dudó de sus habilidades de convencimiento y se siente más que complácida consigo misma. Toda esta situación se desató después de que Sophie presenciara la actuación de David en Marbella durante sus vacaciones, posteriormente le envió un duet llamándolo asombroso e invitándolo a que se presentara en su día especial, dicho mensaje fue marcado como favorito más nunca fue respondido. Sin embargo, esto no desanimó a la joven ya que continuó invitando insistentemente al cantautor de diferentes maneras, nunca perdiendo la esperanza a pesar de que la familia de su novio considerase imposible que consiguiera llamar la atención del músico. Finalmente, en un comunicado impactante David publicó su enduiter. He intentado mantener esto como mi secretito, pero lo he pensado y haré algo especial por ti en tu día especial. Totalmente impactada, Sophie no pudo más que contestar. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Lo dices en serio? A lo que David reveló que los arreglos para el evento se estaban discutiendo con el organizador de bodas de Sophie. Es imposible negar que el trabajo que esta mujer puso en una tarea que todo el mundo tachaba de imposible demuestra su poder y su determinación. Sophie en una entrevista bromeó diciendo que al menos comenzaré el matrimonio haciéndole saber a mi esposo que siempre tengo la razón. ¡Qué hermosa manera de empezar su vida como esposos! Podemos imaginarnos la emoción de la novia, y el novio tendrá que prepararse para vivir con la determinación de esta mujer, le deseamos mucha suerte. No olvides compartir esta interesante noticia con tus amigos. ¡Ale!